Y de regreso Quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime que te parece Será tan fácil para mi Será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento Que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Y échale Jessica Rodríguez Y la chica es poderosa Y con sentimiento Y ciudades Snufilandia Y la famosísima Susana Salas Gózala Gózala Solo quiero estar contigo, quiero detener el tiempo Cuando me miras te miro, hoy contigo Solo quiero estar contigo, quiero detener el tiempo Cuando me miras te miro, hoy contigo Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando ¡Dile! ¡Dile a Juventino! ¡Dile a Juventino! ¡Dile a Juventino! ¡Dile a Juventino! ¡Dile a Juventino!